Pasen y vean el espectáculo de hoy. Nos visita Rafa Larcón, un fenómeno de la escena valenciana. Entretendremos sus vidas y sus cuerpos si es necesario. Vamos a empezar. Cuenten conmigo. En 3, 2, 1... ¡V7 Show! ¡Guau! ¡Guau! No sé por qué andas tipo de cojo. ¡Hola! Me voy a aposentar un poquito, amigos y amigas. ¿Qué tal? Bienvenidos a este cuerpo cerrado. ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que bien. Ha venido la espera. Hemos tardado nada. Aproximadamente unos minutitos más arriba o abajo. Aquí estamos, en esta bendita casa. Canal 7 Televalencia. Otro día más con ustedes. ¿Han visto que hoy me he puesto camisa azul vaquero por si hay que hacer el indio y nos atacan los news o los shoes? Lo que decía aquel Montes que hacía baloncesto. Pero esto no es baloncesto. Aquí puede pasar absolutamente de todo, queridos amigos. Sin más preámbulos. Así rollo combate de boxeo, como decían. Pasen y vean. Le voy a dar la bienvenida al primero de la tarde. Rollo toro, ¿sabes? Pero no. Es un miura del escenario. Señoras y señores, con todos ustedes, Rafa Alarcón. ¡Rafa! Sí, miura es por los cuernos o por los huevos. Bueno, aquel fin de semana te vi todo y yo es por la parte de abajo más. ¿Tienes de negro, miura? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Toma asiento, por favor. Tómate. Yo me voy a sentar por aquí. ¿Qué haces aquí, Rafa Alarcón? ¿Me has llamado? Efectivamente. ¿Y has contestado? ¡Ah! ¡La culpa es tuya! Me has dicho. ¿Qué viene? Digo, sí. ¿Qué hacemos? No sé. Sí, sí, sí. Que sí. Que hoy está aquí, queridos niños. Porque resulta que Rafa Alarcón, entre otros muchos... Me quito las gafas. ¿Dónde está mi cámara? Sí, sí, es aquella. Me pongo las lupas porque no veo. Ay, de verdad. Hoy está aquí, chicos, Rafa Alarcón. Porque viene siendo que este sábado, creo ya, se va a liar parda todo ello con un montón de actores, un montón de magos y un montón de sardinas tralará. Porque la vamos a liar. Cuéntalo tú, que no lo tengo que contar yo. Apertura del circuito Café Teatro San Miguel, Valencia. Este sábado a las 8 de la tarde en La Rambleta. El teatro que está ahí en la Circunvalación. Correcto. El teatro que han abierto, ese que está en San Marcelino. Ahí. ¿Tú vas a estar? Yo voy a estar. ¿Vas a participar? Voy a participar. Va a participar Juanjo de la Iglesia. ¿Sabes quién es? El de Caencaiga. ¿Ese va a estar? Ese va a estar presentando conmigo. Vamos a tener gente desconocida para ti como teatro instantáneo. ¿No lo conozco? No lo conozco. Jesús Manzano y Miguel Moraga. Jesús Manzano y Miguel Moraga. A ver si ganan este año. Desde aquí hago un llamamiento. Ojalá que yo os va a caer en el campo y que ganen ellos. Todo el mundo a votarlo, por favor. Qué gente más maravillosa. ¿Qué más? ¿Qué más? Va a estar Tony Pons haciendo un truco brutal. Qué bueno es. Brutal. Tony Pons. El truco de Tony Pons se llama Guillermo Tell. Va a poner una manzana, pero en lugar de Guillermo va a pillar una guillerma. Le va a poner una manzana y va a disparar una flecha. Todo esto me dijo. No lo digas. No lo avances. No lo avances. Manzana. No lo avances. Manzana. Cachondo. No sé. Oscar Tramoyeres. Manu Gorri. Sí. Bueno, todos los que van a estar en el circuito Café Teatro octubre-noviembre. Ajá. Algunos que estarán más adelante y pondremos vídeos de los que no están. Porque este año, por ejemplo, queremos traer cómicos de la mayor calidad posible. Bravo. De la Paramount Comedy como Luismi, como Quique Macías, como Ángel Miralles, como un mogollón de gente que va a estar en Valencia y vamos a reventarlo por todos lados. Porque con la crisis, ¿qué podemos hacer? Hacer reír. Que la gente sepa que tú has estado haciendo de todo. Y me refiero en el mundo del escenario, de la televisión, de la radio, del mundo de la noche. ¿No has estado en series como cuál, Rafa? Bueno, he estado en series… Bueno, mira, aquí en Valencia estaba en el último culebrón que hacían, Bon Dia Bonica. Yeah, Bon Dia Bonica. Eh, Bon Dia Bonica. A este lo tenéis este año de abri huevo. Abri huevo. Xavi Castillo si puede estar. Ahora siempre Xavi Castillo nos llama y dice que sí que puedo. Y viene. Nosotros siempre queremos que esté. Él viene cuando puede. Pero claro, es que va tan pillado de fechas que es un poco complicado. Todo el mundo quiere ver a Xavi Castillo, ¿eh? Todo el mundo quiere ver a Xavi Castillo. Se ha convertido en un fenómeno. ¡Ay, show pa' que yo! ¡Show pa' que yo! Mira que a este personaje le está cerrando. ¡Dios, Dios, recuerdo! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Au, au! ¡Au, Dios, Chavi! Bueno, a ver si un día Xavi, si estás por ahí y nos ves, si vienes un día y te sientas también aquí, la liamos parda. ¿Pero la has llamado? Y lo mojamos. ¿Eh? ¿Le has llamado? Le han llamado, le han llamado. Sí, ya sabes que la pasta es… Llámalo tú. ¡Tira! Aquí nadáis en la ambulancia. Aquí tira un boli y me quedo igual. Me lo han regalado hace poco. Es un oso, que digo yo. ¿Qué oso más feo? Pero ahí lo tiro. Así como para si se rompe. Ay, amigos y amigas, qué sucesión de cosas más importantes. Bueno, yo te… ¿Qué pasa aquí que te pierdas de mí? ¿Usted qué hace aquí? Perdone, ¿usted qué hace aquí? Pues yo he venido… ¿Es usted Pirindoli? Sí, sí. El mismísimo Pirindoli. No sé que usted es Ronald McDonald, ¿no? Que ha detenido. Maldita sea, pero ¿quién ha dejado entrar a este tío aquí? Por favor, si son ustedes tan amables ya, ¿quiere decírmelo? ¿Por qué? Espera un momentito, Rafa, perdona. No, 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 tranquilo. Oye, Jordi, ¿quién sabe quién ha dejado entrar a este tío? Que es una mezcla entre el primo de Mario y Ronald McDonald, cabreado. No, ¿no? ¡No! Vale, es que estamos aquí todos de buen rollito hablando de esto, de risueñas, risas, y entra este tío, ¿vale? Es que él está trabajando en los cantafuegos ahora. Ayer estuve en Vallecas cogiendo cable. Ah, ¿usted fue el que cortó el cable? Sí, eso. Yo no te digo eso. Maldita sea. Sí, mira. Y ha venido usted aquí para qué, para pedir la razón. Dígaselo, que no te gustó el día. Hola, pues mira. Es que en verdad tengo vergüenza, porque... No le va bien la vida, pero lleva un peluco a usted. Tú no te preocupas, Ronald McDonald. Tú dime lo que quieras. Tienes unas patatas, yo quiero. No sé si queréis algo. Tengo un chico con que saca. Yo voy a decir, va, pues yo soy imitador. Imito muy, muy bien. Pues invítame algo. ¡Invitador! Invitador, imitador. Es majo, chico. Es usted más majo. Va, dígale la verdad y vayamos al tema. Hago malaparigo. Para ver si me puede meter en el circuito ese. Y me fijaros tu hormo ya. Y a ver si me atropelle. No, el de moto no, que no sé conducir. No tengo el carneo. Oiga, Pirindoli, escúcheme una cosa. Usted, que sepa la gente que es el mejor imitador de la historia, según él, Rafa, puede imitar todo lo que usted quiera. Sí. Vale, un grifo que lo abres, ¿vale? Y no cae agua. Vamos allá, Pirindoli. Es tu momento, Pirindoli. Lo tienes que conseguir, Pirindoli. Vamos, Pirindoli, campeón. Silencio del público. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Vamos, Pirindoli, allí. Delante. Es una vaca constipada. No cae, no cae. ¡Incredible la tontería! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Imitador de la historia! Un aplauso para Pirindoli, Rafa. ¡Qué buena es, Pirindoli! Es lo mismo que te pongo, eh. El tío es un desayuno de droga, seguramente. Pirindoli es el mejor imitador de la historia, sin lugar a dudas. Seguro, seguro. Oye, los actores, sois personas que tenéis los cinco sentidos a flor de piel, siempre, ¿no? Uno, sobre todo. El de la escucha. Amigos del sonido, ¿tenemos música así, un poco sensual y diferente, atractiva? ¡Mmm! Sí. Levántate conmigo, Rafa, Larcón. Levántate conmigo. Menos mal que has ido Pirindoli. Me da un poco de... Tengo aquí... Mira, me ves por el otro lado, que estoy acostumbrado. Puedes beber coñac y es whisky, concretamente. ¿Te gusta? ¡Mmm! ¿Verdad? Es whisky. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué te parece esto? Hombre, de color bien. Lo utilizas tú los fines de semana, ¿sabes? Espera un momento. Esto siempre lo he querido decir en la tele. Esto a mí siempre... ¿A qué te recuerda? A una compresa. Correcto. ¿No? Sí. Femenina, rosa. Una ala, le falta el otra, ¿vale? Volaría un helado. Ya no se lleva esto. ¿Las salas no se lleva? ¿Qué vas a llevar las alas? Ah, que se va a llevar el... No, no. Aguentes ahora, guiablo, no aguentes. Espera un momento. Te voy a hacer una prueba. Te bajas aquí conmigo. Claro. Te bajas el balón y jugamos en el parque. Me bajo. No te bajes nada. Primero te tendré que poner esto. Vale, vale. Que pase... Siempre lo quería decir. Que pase la mesa con ruedas giratorias hasta aquí, por favor. No mires. No mires. Vale, no es nada. Te tengo un beso. Pongo a ver, pon este tío. Y eso que soy hetero, igual esta noche cambio de sexo. Va. El tema es el siguiente. Tú eres actor. Sí. Y te hemos hecho una prueba. Sí. De que tú pruebas lo de la prueba. Y según lo que pruebes, vas a ponerte a prueba diciéndole a la gente lo que crees que es referente a una película. O sea, tú, con unas pistas, te doy así un alimento y dices, yo creo que puede ser esta película. A ver si adivinas. ¿Sí? Vale. ¿Me has puesto algún alimento que podríamos llamar así? ¡Te va a morir! De soy un hijo de puta y te pongo este alimento. No, no. En la vida haríamos eso. Como muchos seríamos, eres un otro... Abre la boca y cierra la parte de detrás de tu cuerpo. No, no, señor. Atención. No eres alérgico a nada, ¿no? Nada. A ver, abre la boca. Ahí somos algo como Prindoli y el avión. Prindoli, haga usted el avión. ¡Hey, impostor! Atención, abre. Abre, 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 abre. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Atún. Atún. Atún, atún, atún. ¿Pero tú tienes estudios, piltrafilla? Atún, ¿no? Es atún, es atún. ¡Aplauso, es atún! Es atún. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Eso tenemos claro. Es atún. Atún, que te pilla el gato. Y atención. Yo tengo que hacer una película con esto. No, ahora te doy otra cosa que todavía no se ha acabado la primera, ¿vale? Vale. Y ahora, saborea. Oh yeah, ladronzuelo. Te ha gustado esto, ¿eh? Como regal. Espera, espera, espera. Come, recuerda. Ahora, acércate un poco más. Ahora, ahora ya me dio la película. Es el micro. Es el micro. Sí, sí. Este fin de semana y la petaca. Este fin de semana, entre petacas, entre centifaces y esto me recuerda lo mismo. Abre la boca. Abre la boca despacito. Venga, a esto te la meto todo de una. Es que mal suena esto, la de la cara ya. Así, boneco mío. Así, así. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Y lo primero era? Atún. ¿Y lo segundo es? Chocolate. ¿Y lo primero era? Atún, chocolate. ¿Y cómo es la película? Atún, chocolate. Atún. ¿Como agua para chocolate? No. ¿Como atún y Pablo? Como... Ah, el besugo de los atunes. ¿Atún y...? Atún y chocolate. ¿De Pablo? Eh, carbonel. ¡Aplauso! ¿Atún y chocolate se llama? Atún y chocolate. Después de la provecita esta que hemos hecho, estupenda y maravillosa, de la... Se te ha quedado bien la laringe y todo. Me ha quedado muy bien. De hecho, las bolitas alejas me gustan. Sí, te gustan. Es mentirosa, compulsiva. Sí, sí, me encanta. ¿Tienes cera o algo ahí? No, es un pinganillo. ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, el pinganillo! ¡Ey, el diablo! Te voy a presentar a un tío que como futuro como actor no tiene ninguno. Ya, pero lo hemos cogido porque no hay otro, ¿sabes? Claro. Y vamos a jugar a las pelis. ¿Te apetece? Hombre. ¿Te apetece jugar a las pelis? Yo soy una máquina jugando a las pelis. ¿En serio? En serio. A ver, vamos a hacer a mejor tres pelis y el que adivine más gana. Le ves al otro. Vale, vale. Te parece bien, ¿no? Has escrito todo el guión y sabes cuál es todo. No, he hecho lo mismo que con el atún y chocolate, que por cierto, no sabías cómo se llama esa película. Mira que tienes delito. Pablo Carbonell, atún y chocolate. Creo que es una de las pocas películas que ha hecho, que además sale Pedro Reyes. Aquel que decía, no te rías, que es peor. Yo los conozco los dos. ¿Lo sabes? Y personalmente que son fenómenos. Pues a ver si conoces a este, porque creo que vas a intentar desconocerlo. Que pase nuestro amigo el peliculero. Por favor, que pase el peliculero. ¡Hombre peliculero, vamos con usted! ¿Qué te parece? No, ya la pinta. No, ya la pinta. O sea, me parece brutal ya. Espérate, que vamos a jugar. Usted se llama el peliculero, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, se llama. Yo, micro usted además puede hablar, ¿no? Sí, sí. El peliculero. Y vamos a jugar con qué, ¿con cuántas películas? Tres películas. Tres películas. Tres películas, ¿vale? Yo no la sé, yo no la sé, ¿vale? Ni tú te lo digo en serio. Te lo prometo y si no que... Te lo juro por Snoopy que decís Renzara. La primera película, ¿no? La primera. Vamos a ver, la primera palabra, ¿no? A ver, venga, vamos allá. La primera palabra de la segunda. Esto es... Brick. Brick, Brick. 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 Brick de leche. Brick de leche. La segunda palabra. Brick de leche caliente. Sevillana. Brick dance. Brick dance. Brick. La feria de abril. Brick. El cruzadito. ¡Oh! Tres. El maquillazo. ¡El cuatro! Cuatro. ¿Cuál? La película es hasta que la dila tú. Eh... Lo digo yo. Robocop. ¿El Robocop sí o no? ¡Ah! ¡Eh! ¡El Robocop! ¡Uno, bueno, bueno, bueno! Gracias, gracias. ¿Qué te parece la tontería aquí que te llevamos? Te hemos hecho comer. Te hemos hecho un tío que quiera hacer contigo en el circuito. Si fuese un poquito más tarde, marías otras cosas, seguro. ¿Seguro? Y espérate. Y además con la ronfa de sol para pasar desapercibido. Tenemos muchas secciones y muchos días. Ese es nuestro segundo programa. Pues oye. Y yo creo que algún día que estés por aquí haciendo tus cosas y tus locuras y tus historias... Cuando tú quieras, estés por aquí. Lo importante de todo es que el sábado tenemos la apertura de ese circuito Café Teatro, que es maravilloso, con los artistas que hay, gente que se lo ha currado desde lo más bajo, que han dicho quiero, 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 lo han seguido. De hecho, hay gente, quiero decir, hay gente conocida, pero somos Dani Rovira. Dani Rovira, que es un tío que sale en la palma, que ahora va a presentarse lo que hiciste y tal. Dani Rovira estuvo aquí hace años en el circuito Café Teatro. ¿Sabes? Pues cobrando lo que cobran todos. Poco. La verdad es que... Porque como soy yo el que decide lo que cobra, cobran poco. Yo he llegado a hablar con gente que decía, nene, que yo al principio cobraba un poco, pero cuando me he ido consagrando poquito a poquito, le voy demostrando mi amor y he podido dedicarme lo que decíamos antes exclusivamente a esto, Rafa. Sí, sí, sí. Hay gente que cobra una pasta, ¿eh? Claro, también depende de lo famoso que te hagas y tal, pero el día a día es lo que hace que la gente sí que se puede vivir de esto, pero hay que currar mucho, mucho. ¿Por qué tiene que ir la gente a ver el circuito? ¿Por qué? Pues porque somos la oferta de ocio cultural, si es que se puede llamar cultura lo que hacemos, más barata, más interesante, más atractiva que hay en el panorama valenciano. Actualmente, por 6 euros, te puedes tomar una cerveza, puedes ver un espectáculo de lo mejor que hay de humor en España. Tenemos una programación brutal. Bueno, pues toda esa gente, para que se promocione como de humana, si quieren, tienen las puertas abiertas de esta casa. Yo te lo estoy demandando de nuevo. Me voy a levantar de nuevo, me voy a venir por aquí y te voy a decir, Rafa Alarcón, ¿qué te diría yo mirándote a esos ojos cuando tú y yo fines de semana hemos salido? Y nos hemos delumbrado, iba a decir, nos han alumbrado farolas. Nos hemos tocado y hemos mirado hasta que la gente miraba por el balcón y decíamos, ¡Bribón! ¡Eres un bribón! ¿Te acuerdas, Rafa? Te doy dos besos y te digo, hasta la próxima, Rafa Alarcón. Ha sido un placer compartir escenario con gente que tiene tantas tablas como tú, a ver si me devuelves la del monopatín en cuanto puedas. En cuanto termine de usarlo. Te regalo las gafas, te las llevas si quieres y disfrutas de este, que no es caiga quien caiga, que no parece esto, Rafa Alarcón. Gracias, amigo. Rafa Alarcón, un aplauso para él, amigos. Gracias, Rafa Alarcón. No, no se lo pierdan. Viene fuerte, fuerte, fuerte este fin de semana.